He deseado ser poeta y despertar tus sentimientos Cuando tus ojos me vi, me dejaste sin aliento Eres la miel de mis sueños, caricia de un pensamiento Eres como el agua viva que le da vida a mi ser Eres la paz de mi silencio, amante de mis secretos Soy las lágrimas que lloran, mis ojos cuando estoy triste Eres la suave caricia Que desvanece mis penas Eres como el pajarillo Que se acurruca en mi nido De mi corazón latido Cómplice de mi existencia El sendero de mis pasos El sol que codija mi alma De la tempestad la calma En donde habita mi ser En donde habita mi ser He deseado ser poeta Eres como el agua viva que le da vida a mi ser Eres la paz de mi silencio, amante de mis secretos Soy las lágrimas que lloran, mis ojos cuando estoy triste Eres la suave caricia Que desvanece mis penas Eres como el pajarillo Que se acurruca en mi nido De mi corazón latido Cómplice de mi existencia El sendero de mi existencia El sendero de mis pasos El sol que codija mi alma De la tempestad la calma De la tempestad la calma En donde habita mi ser En donde habita mi ser Deseando ser Deseando ser poeta Deseando ser poeta Por ti Deseando ser poeta Gracias por ver el video